Hola, hola mis amores, bienvenidas una vez más a este su canal, el día de hoy les traigo este look de maquillaje, espero que les guste, que sea de su agrado y así que vamos a comenzar con este videito, este video lo estuve realizando con la paleta de Alicia Edward con Anastasia Beverly Hills, la cual me encantó como pueden ver está en el mismo precio estándar de las paletas normales de Anastasia, 45 dólares los colores están divinos, chicas, los swatches son súper lindos, las sombras súper bonitas, trae, creo que son 4 pigmentos prensados y la verdad que esta paleta me ha sido prensado porque no tiene nada, pero nada de polvosidad así que comenzamos con el video de hoy y para comenzar vamos a estar empezando con este video y vamos a estar tomando este color que ustedes vieron ahí, el amarillo creo que de toda la paleta este es el menos, menos me gustó no es que no me haya gustado, me gustó, pero you know, como que no sé, no me gustó del todo pero bueno, este es el color que vamos a estar colocando en todo lo que es la parte, la mitad de nuestro ojito de la parte del lagrimal hacia afuera, pero llevándolo únicamente hacia la mitad el segundo color que vamos a estar utilizando es este pigmento prensado y la mejor manera de utilizar estos pigmentos prensados es con una brocha plana de cerdas naturales este se llama Believe y es un color súper súper bonito y como lo digo es un pigmento prensado, obviamente tiene una excelente pigmentación como ustedes pueden ver lo voy a ir colocando de a poco a poquito tomando poquito producto e irlo colocando en lo que es la área del cut crease la parte externa de mi cut crease, pero lo vamos a ir colocando a toquecito no vamos a arrastrar para nada la brocha, es a toquecito mis amores con la misma brocha pero ya limpia voy a estar dando pequeños toquecitos sobre ese color para dar una pequeña difuminación sin necesidad de agregar más color y tampoco vamos a estar como difuminando muy fuerte para evitar que la sombra se nos ponga parchosa o se nos vaya a poner así, pues sí, parchosa y fea vamos a estar haciendo a toquecitos para que la difuminación sea parejita y bonita ya una vez el difuminado acabado voy a pasar a tomar el color que se llama miren chicas no es el color que estoy señalando ahí, el color Texas Make es el que estoy tomando es el que está en la parte de arriba de ese color, el Texas Make es color mate y es el que voy a estar utilizando para difuminar el borde del color morado y lo voy a estar colocando muy poquito producto porque este igualmente es un producto con una sombra prensada o un pigmento prensado y lo voy a estar colocando a toquecitos mis amores como pueden ver no arrastro la sombra, es a toquecitos so y 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 2 y Y bueno mis amores ahora vamos a regresar al color Belief y lo vamos a estar volviendo a colocar Vamos a retocar nuevamente ese color pero igualmente a toquecito mis amores con una brocha plana Con una brocha planita de cerdas naturales o si es de cerdas sintéticas que sea una brocha plana Que sea lo más suavecita posible mis amores porque claro que si hay brochas sintéticas súper suaves Entonces lo podemos llevar así los pigmentos pensados trabajados de esta manera mis amores Es lo mejor así no son polvosos estas sombras a mi no me hicieron nada nada de caída se los garantizo Luego voy a estar tomando una brochita pequeña de difuminar y voy a estar tomando el color de arriba Que es el Texas Made y es el que voy a estar colocando como profundidad en el tono amarillo Oye mis amores una vez este color rosa colocado lo más intenso posible vamos a volver a pasar a difuminar un poquito más Con la sombra amarilla de nombre Brick Road Así se llama, así se llama esta sombra La verdad es que está muy bonita chicas la paleta está muy muy bonita muy buena pigmentación muy buena difuminación Tiene muy buena adherencia me gustó la paleta me gustó aunque les voy a ser bien sinceras Hay un color aquí que digo yo mil veces el otro de la otra paletita Como pueden ver vamos a pasar a hacer nuestro corte de pliegue aquí se los deje tal cual así no esté editado este paso No tiene velocidad ni nada para que ustedes vean como yo realizo mi corte de pliegue De esta manera es que yo realizo mi corte de pliegue y luego los relleno mis amores Entonces paciencia practicar para que nos salga bien Una vez este corte de pliegue definido vamos a estar tomando esta sombra blanca Pero esta es la que yo les digo que prefiero mil veces La sombra blanca de la paleta Riviera de esta misma marca de Anastasia Brick Que lo que la tengo ahí y nunca la he usado y no les he traído video con ella muy pronto Se los traigo se los prometo Pero es que esta mujer que está aquí es una mujer que compra las paletas para guardarlas Se los juro pero bueno prefiero mil veces el color blanco de la paleta Riviera Que es un poquito más pigmentado y me gusta más Aunque este no se queda atrás está muy bonito también El nombre de esta sombra es Hairline y está muy 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 linda La verdad que ninguna sombra fue polposa a mi parecer a mi entender Y la forma en la que yo lo utilizo yo lo utilicé todo con brochas desertas naturales Bueno después voy a pasar a este color que ustedes ven acá De nombre de Surprise Supreme De Supreme es un color que me encantó Déjenme decirles que de toda esta paleta admirablemente me encantó este color Me gustó muchísimo este nombre Supreme me encantó este color Lo voy a estar colocando como pueden ver en el centro de mi cut crease Para luego pasar a tomar la sombra de nombre Unicorn Tribe Unicorn Tribe Unicorn Tribe Y para colocarlo ya en lo que es la parte fuera de nuestro corte de pliegue Quería llevar tres colores en la parte de ahí Y no se olviden del Back and Fort Esto no quedó grabado en este video Pero yo regresé a difuminar A difuminar las líneas para que no se mirara tan marcadas Y para que quedara un look muy bonito y armonioso ¡Gracias! 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 Después de haber colocado todas mis sombras Quise dar un poquito más de drama Ustedes me conocen Drama Next My Name Y como esto es una paleta dedicada a... Inspirada o hecha o... ¿Cómo se dice? En colaboración con un Drag Queen Voy a poner más drama Y voy a estar tomando este producto de la marca de Milani Cosmetics Y voy a estar haciendo una pequeña línea ahí en la parte del corte del pliegue Para que se vea eso así Sparkle, sparkle, sparkle Muy lento según yo Me dejan sus opiniones aquí abajito en los comentarios Diciéndome si les gustó o no les gustó este tipo de videos así Únicamente de los ojitos O vuelvo con los videos hablados Así explicándoles Paso a paso así Yo así toda hablando You know You know Y luego después hice mi delineado Cosas que no iba a hacer Pero después dije Voy a hacer un delineado A ver qué tal sale Y en el delineado coloqué un... Nueva... Nuevamente el color de la sombra de Milani La sombra líquida de Milani Que este color me fascina Chicas Esta sombra se las recomiendo muchísimo Créanme que sí Y en la parte de abajo de mis ojitos Voy a estar colocando y difuminando este color azul Que es un pigmento prensado De nombre Dreen It Y está súper súper lindo mis amores Y estoy colocando muy poquito producto Y con muy poco producto me dio la profundidad O el fondo o el color que quería en la parte inferior de mis ojitos La verdad que me gustó muchísimo Luego difuminé un poquito con el color Creo que si no estoy más de Supreme Pero no, no me acuerdo Eso no se vio Y luego coloqué en el lagrimal un poquito de la sombra blanca Y con iluminador ilumine un poquito lo que es el arco de mi ceja Bueno mis amores Colocamos rímel y pestañitas Terminamos nuestro otro ojito Y es momento de mostrarles y presumirles el video El look completito El cual me gustó muchísimo Espero que a ustedes también les haya gustado Y déjenme aquí abajito sus opiniones acerca de estos videos Si les gusta y si no les gusta Nos vemos en un próximo video mis amores Que Dios me las bendiga y les multiplique todo Bye bye Bye